Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. El día de hoy voy a platicarles de un compositor que es considerado por muchos el más grande de todos los tiempos y también uno de los más grandes genios que ha tenido la humanidad. Es un modelo a seguir de casi todos los compositores, excepto con todas excepciones, y su música sigue siendo para los intérpretes un reto tanto técnica como emocionalmente. Así es amiguitos, como lo dice el título de este video, hoy les platicaré acerca del único e inigualable Johann Sebastian Bach. Es uno de los personajes más admirados de todos los tiempos, y no solo por los músicos, sino por todo el mundo. Grandes pensadores veían en la obra de Bach una de las más maravillosas creaciones del universo. Sioran dijo, Bach es la única cosa que te da la impresión de que el universo no es un fracaso. Para Bachner es imposible describir la inmensa riqueza de su música, su naturaleza sublime y su valor universal, comparándola con cualquier otra cosa en el mundo. Y bueno, pues yo les puedo compartir que cuando escucho la música de Bach, mi primera reacción es esta. Y luego, si la música es triste, pues me dan ganas de llorar y probablemente lloro. Si la música es feliz, se pone tan tan bella que me dan ganas de llorar y probablemente también lloro. Y bueno, amiguitos, pues ya para terminar la introducción más larga del universo a un video, quiero recordarles que alrededor de las celebridades siempre hay mitos. Y pues Bach tiene siendo una celebridad más de 300 años. Yo voy a contarles lo que yo sé, lo que yo he investigado y lo que me han contado acerca de él. Pero recuerden, en la historia siempre hay cosas que son comprobables y cosas que no sabremos si solo son leyendas o si en realidad se ocurrieron. Johan Sebastián Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Alemania. Fue el más pequeño de los ocho hijos de Johan Ambrosius y María Elisabetta. Johan Sebastián nació en el lugar perfecto para ser un músico. La familia de los Bach tuvo alrededor de 35 años con músicos excepcionales. Y a pesar de que sus padres desde su nacimiento esperaban que fuera uno, dudo que hayan pensado que el más pequeño de sus ocho hijos iba a ser el más grande género musical de todos los tiempos. En su familia, aparte de ser grandes músicos, también eran grandes religiosos. Por lo que Bach tuvo contacto con estas dos desde su nacimiento. Se dice que su familia hacía reuniones musicales tanto en su casa como en la iglesia cercana, en donde hay registro de que dos días después de su nacimiento, Bach fue bautizado. Reunión a la que asistieron sus padres y su padrino, quien fue el que le dio el nombre de Johan Sebastián. Bach tuvo una infancia feliz, llena de música y de religión. Adquirió muchos conocimientos de su familia. Se cree que incluso todos se juntaban en la sala de su casa a componer en conjunto. Pero en 1694 la desgracia llegó a su vida, pues su madre, María Elizabeth, murió. Seguida un año después por su padre, Johan Ambrosius. Por lo que ahí estaba Bach, a los 10 años, huérfano de padre y madre, ahora al cuidado de su hermano Johan Cristo, quien, a pesar de que lo quería mucho, pues tenía que trabajar para mantenerlo. No tenía tanto tiempo, ni tantas ganas de dar amor, puesto que él también había perdido a sus dos padres. También estaba triste. Lo que hizo que Johan Sebastián se abrazara de lo único que tenía en ese entonces, la música y la religión. Las dos cosas a las cuales, a partir de ahí y para siempre, les dedicaría la mayor parte de su tiempo. Johan Christoph era organista en la iglesia de San Miguel, en una ciudad cercana a donde ellos vivían anteriormente. Allí Bach iba, estudiaba, interpretaba la música que ahí tenían y también incluyendo la de su propio hermano. A pesar de que esto estaba prohibido, pues las partituras eran valiosas y privadas, ya que el papel era costoso. A los 14 años, emprendió un viaje con un amigo un poco mayor que él, a Luneburgo. Un lugar no muy lejos de donde ellos vivían, pero pues caminando sí tardaron pues un par de días en llegar. Iban ahí a hacer una audición para el coro de ese lugar, en donde les pagarían y les darían hospedaje y comida, puesto que quería apoyar a su hermano económicamente. Y pues sí, los dos fueron seleccionados. Estuvo trabajando en el coro hasta el cambio de voz. Y después de esto, como era realmente un buen músico, pues le dieron trabajo de organista. Ahora él tocaba mientras los niños cantaban. A pesar de que siempre tuvo muy en paz su corazón con Dios, con la religión, pues dicen que con las demás personas era bastante temperamental. Y siempre supo quién era, siempre supo cuál era su lugar en el mundo antes de que los demás lo supieran. Entonces era bastante rebelde, podría decirse. No le interesaba tanto la autoridad, pues no sentía que ellos le sirvieran a él, sino al revés. Y mientras formaba parte de este coro, pues se iba cuando quería, a pesar de que le estaban pagando, y volvía cuando quería. Incluso dicen que invitó al coro a una muchacha bastante sospechosa, quien ahora creemos que pudo haber sido María Bárbara, su prima, con la que años después se casó. Y pues sí, amiguitos, se casó con su prima María Bárbara, con la cual después tuvo siete hijos, de los cuales tres, pues no lo lograron, tres se murieron. Quién sabe si haya sido por las condiciones de aquella época que, pues la gente se moría cada rato, porque pues eran más cochinos, de que no se bañaban y todas esas cosas. No había medicina, bla, 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 y pues también está la opción de que a lo mejor, pues las aves chocaron, todos esos misterios que se dicen de cuando hay hijos entre familiares. Y bueno, pues no hay que juzgarlo, no había mucha gente en aquel entonces, él eligió de dónde podía. Tampoco hay que seguir su ejemplo, ya, eso ya no se hace. De 1703 a 1707, Bach trabajó como maestro de capilla y organista en Arnstatt. Arnstatt. Perdón, es que no sé nada de alemán, pero bueno, fue de ese lugar de donde se escapó un rato, sin avisar, a Lübeck, que tampoco sé si se pronuncia así, a estudiar. Y cuando volvió otra vez, en la misa, mientras tocaba sus improvisaciones, pues hacía modulaciones bastante nuevas y extrañas que había aprendido allá. Y pues eso perturbaba un poco a la gente, se les hacía que era música, pues, un tanto rara. Dichas técnicas que aprendió del gran organista Dietrich Buxtehude. Lo cual lo molestó bastante, pues para él la audiencia no estaba apreciando las técnicas nuevas que él había aprendido. Y en 1707 se volvió organista en Mülhausen. Y fue allí donde escribió la primera de las 300 cantatas que compondría en toda su vida. En 1708, su cantata Dios es mi rey, BWUV71, fue presentada. El gobierno de Mülhausen estaba muy satisfecho por el trabajo de Bach. Bach publicó la obra y asumió los gastos por la renovación del órgano de la iglesia de San Blasios, donde Bach trabajaba. Sin embargo, su estancia en la ciudad terminaría el mismo año, cuando obtuvo un mejor puesto en Weimar. Donde le ofrecieron el puesto de concertino y organista del duque. Ahí tenía la posibilidad de trabajar con músicos profesionales y un salario bastante decente, lo cual lo convenció de dejar su antiguo trabajo. Bach tenía una especial relación con el príncipe Johann Ernest, quien también era un músico avanzado. Y en sus viajes a Italia trajo partituras de Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi, las cuales le prestó a Bach para que él estudiara. Y de las cuales Bach aprendió mucho. Se dice que de las partituras de Vivaldi, Bach aprendió cómo hacer los comienzos inesperados, así como trágicos, fuertes. Y después ya desarrollar la música como antes lo hacía. Este periodo fue bastante fructífero, es decir, que compuso muchísima música estando ahí. Tanto para instrumentos solistas como para ensambles, ya que tenía la posibilidad de que el ensamble de la corte tocara su música. Incluso fue ahí donde comenzó a escribir sus preludios y fugas en todas las tonalidades que ahora conocemos como el clave bien temperado. Hay que recordar que fue en el barroco, en la época donde vivió Bach, que se estableció la tonalidad en música. Entonces, el hacer un libro lleno de piezas en todas las tonalidades fue algo totalmente innovador, algo único, nunca antes visto. En 1717, el maestro de capilla de la corte falleció y Bach solicitó el puesto. Pero el duque decidió dárselo mejor al hijo del fallecido maestro de capilla, lo cual hizo que Bach se enojara mucho, mucho y presentó su renuncia. Y cuando presentó su renuncia, pues ahora el que se enojó fue el duque Wilhelm Ernest, quien en vez de aceptar que este renunciara, pues decidió encarcelarlo por ahí de más o menos un mes y ya después, pues, correrlo. Pero bueno, había una familia que mantener, entonces en 1717 Bach comenzó a buscar un trabajo más estable. Y el príncipe Leopoldo de Anhalt Cotten, no sé cómo se pronuncia, lo contrató y puesto que él también era un músico, pues, apreciaba su trabajo y le daba tiempo suficiente para tocar y componer. Sin embargo, el príncipe era un clavecinista y le gustaba la música sencilla, por lo que la mayoría de la música de Bach de esta época fue música profana, ya que en la iglesia, pues, tenía que mantener un cierto, pues, no sé, un cierto estándar de piezas más tranquilitas. En 1720, mientras Bach estaba de viaje con el príncipe Leopoldo en Carlsbad, la tragedia volvió a su vida, pues ahora su esposa María Bárbara murió. Y, pues, como en ese tiempo era tardado la comunicación, las cartas y todo eso, Bach no se dio cuenta del fallecimiento de esta hasta que volvió a su casa dos meses después. En cuanto a traer a su casa, pues, vio que ella ya no estaba, lo cual le dio una inmensa tristeza. Según los especialistas, después de la muerte de esta, Bach compuso la partita para violín solo número 2, BWV-1004. Y la última sección, o sea, la chacona, que es lo que estamos escuchando en este momento, dicen que es un homenaje a la muerte de María Bárbara. Y, pues, sí, ya sé que dijo que es para violín, pero es que esta guitarrista la interpreta exageradamente bello. Triste, de verdad. Pero bueno, al año siguiente conoció a Ana Magdalena Bach, otra cantante, también soprano, con quien se casó ese mismo año, el 3 de diciembre de 1721. Ella era 17 años menor que Bach, pero tuvieron un matrimonio bastante estable y funcionaba muy bien en lo personal como musicalmente. Con ella tuvo 13 hijos, de los cuales 6 llegaron a ser adultos y los otros, pues, se quedaron en el camino. En 1723, Bach consiguió un trabajo, pues, algo inferior en Leipzig, pero que le daba tiempo de componer y de tocar, por lo que ahí permaneció casi 30 años hasta su muerte en 1750. Ahí mismo constituyó una biblioteca musical junto con su esposa Ana Magdalena. También participaba en debates universitarios, asistía a reuniones musicales y a conciertos. Su vida era feliz, tranquila y llena de cultura. En 1733, compuso el Quirie y el Gloria de su misa en sí menor, los cuales se los presentó a Augusto III con el fin de persuadirlo a que lo llamara compositor de la corte. Y lo logró, lo llamaron compositor de la corte. Después de esto, pues, Bach trató de hacer ahí como mucha presión para que el ayuntamiento le diera recursos para poder presentar su misa completa. Y, pues, no, no se pudo. Entonces, ahora sabemos que la misa completa nunca se presentó durante la vida de Johann Sebastian. Bach componía tanto de día como de noche. Entonces, pues, en aquella época no había luz. Entonces, había puras velas. Bach componía con tan poca luz que su vista fue empeorando y sufrió de cataratas. Fue en 1747 cuando Federico II del Grande lo invitó a su corte. Allí trabajaba Carl Philippe Manuel, uno de los hijos de Bach. Y entonces, este rey era, pues, era un músico. Él tocaba la flauta. Entonces, como él sabía la capacidad musical de Bach, pues, lo retó a componer una fuga en base a un temita, a una melodía, que él se inventó ahí en su flauta, pero dijo, ay, pues, la voy a hacer toda fea. Entonces, la hizo toda fea, así toda con saltos extraños, difíciles, diciendo, pues, entonces, no va a poder, no va a poder hacer algo lindo. Y, boom, pues, que Bach hizo algo impresionante. Empezó ahí a improvisar con variaciones sobre el temita de ese furris que había inventado el rey. Y de ahí surgió la ofrenda musical. La última obra que escribió en su lecho de muerte fue un preludio coral para órgano BWV668, que en su melodía principal las notas formaban la palabra, bueno, formaban las iniciales de su nombre, JSB. Y, bueno, pues, en 1749 la salud de Bach empeoró. Su vista comenzó a ser cada vez peor, veía mucho menos. Entonces, un supuesto cirujano llamado John Taylor, él era un inglés que tenía como mucha publicidad de que era un súper cirujano y así. Entonces, cuando una vez fue ahí a donde Bach vivía, Bach aprovechó y lo operó. Pero se dice, no sé si es verdad, pero se dice, que antes de operar a Bach, este supuesto cirujano solo había operado a un caballo. Como dato curioso, este mismo cirujano también operó a Hendel y a Hendel no lo mató, pero lo dejó ciego. Al final, el 28 de julio de 1750, Bach falleció a la edad de 65 años. En los periódicos locales salió la noticia de que había sido por complicaciones de la cirugía, que le dio una infección después de eso y murió. Pero historiadores ahora dicen que en realidad fue de neumonía, o sea que, pues, no se sabe la causa exacta. El caso es que justo antes de morir, pues, estaba ciego y en una agonía muy fuerte. Se dice que él dijo antes de morir que recuperó la vista y pudo ver a su esposa Ana Magdalena, lo cual probablemente haya sido una alucinación ya por la enfermedad muy avanzada y, pues, justo después de eso, murió. Su genialidad ha sido admirada generación tras generación. Compositores como Beethoven y Mozart lo estudiaron a profundidad y de él aprendieron grandes cosas. También Schubert, Schumann. Más tarde se dice que bajó su fama en cuanto a la gente, al público en general, pero los músicos siempre estuvieron en... siempre tuvieron a Bach muy cercano a ellos. Después, hay una anécdota que dice que Mendelssohn encontró en la carnicería unas partituras de Bach y que él volvió a presentar sus obras y no sé qué, pero Mendelssohn era súper rico. Yo dudo que haya ido Mendelssohn a la carnicería. También se dice, lo cual yo pienso que es la verdad, que una maestra de Mendelssohn era amiga, o algo así, de una nieta de Bach y ella le prestó las partituras, el papá de Mendelssohn se las compró porque eran ricos, no sé, y ya, ahora sí, presentó la pasión según San Mateo y otra vez, boom, Bach volvió a ser súper famoso para toda clase de público. Hay libros que hablan de que Bach es un marciano, era pues un marciano de tan inteligente que era. Hay libros que hablan acerca de la genialidad de su mente. Hay de todo. Y bueno, pues cierro este video con una frase que Bach dijo, que es, quien trabaje como yo hice, podrá hacer lo que yo hice. Entonces, pues ya saben, amiguitos, a trabajar, se ha dicho, porque pues todavía nos falta mucho para hacer como Bach. Si te gustó este video y quieres ver más, te invito a que te suscribas, le des like y compartas con tus amistades. Nos vemos a la próxima con más Música con Historia.